Es un espacio donde cada estudiante tiene un momento para descubrir, para descubrirse a sí mismo y en su carrera, en que quiere estudiar. Esto nos ayuda como primero a saber financiar nuestras carreras, a tomar buenas decisiones y segundo a abrir nuestras mentes a nuevas carreras, porque hay muchas veces que elegimos una carrera y resulta ser la equivocada. Tengo varias opciones de carrera, pero gracias a esto puedo aclarar qué carrera voy a decidir, además del programa de becas que tienen, pues muchas veces nosotros no conocemos los programas de becas que hay y a causa de esto pues perdemos esta oportunidad. Les permite identificar programas, identificar universidades, carreras, así como aclarar y precisar opciones de crédito y de financiación. Y me gustaría que se siguieran realizando estas actividades porque el beneficio para los estudiantes y para los docentes es muy grande. Muchas gracias.